El perfume de su almohada Sintiendo en tu boca esos besos que saben a miel Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire Bien como tú, que día a día puedes tenerle Bien como tú, que solamente en tus brazos te duermen Bien como tú Bien como tú, que día a día te ha esperado que llegue Bien como tú, que con ternura cura sus pierdes Bien como tú Y esas noches de locura tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire Bien como tú, que día a día puedes tenerle Bien como tú, que solamente en tus brazos te duele Bien como tú Bien como tú Bien como tú, que día a día puedes tenerle Bien como tú, que solo entre tus brazos te duerme Bien como tú Bien como tú Bien como tú Bien como tú Que tarda la esperanza que llegue Bien como tú Que con ternura cura sus pierdes Bien como tú Como tú ¿Quién como tú?